La flamante Oficina Municipal de Protección de los Derechos de los Niños, de las Niñas y de los Adolescentes. El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de septiembre de 1990 y la Asamblea Constituyente la incorporó a la Constitución de la Nación Argentina. Los Derechos del Niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Te rogamos que bendigas este edificio Y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como ciudadanos de este mundo es el servicio gozoso y valiente al bien común de nuestra familia humana que peregrina en este mundo. Que nuestra esperanza nos encamine a la Patria del Cielo, aquella que prometiste a tus servidores fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Quiero expresar el porqué de la creación de esta Oficina Técnica de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en esta ciudad según la Ley 26.061. Este proyecto fue confeccionado en el año 2010 durante mi gestión como directora de la Dirección de Acción Social de este municipio en lo que trabajando, como lo hago ahora al frente de la Dirección de Participación FEDECINAL con todas las familias de los distintos sectores barriales pude observar, entre tantas otras cosas, que la problemática más relevante de estas familias era la demanda de que niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad contara con un espacio que los representara en el reconocimiento de sus derechos. La función de esta oficina es trabajar con talleres de formación y relevamiento en los distintos barrios de esta ciudad y su posterior derivación a los órganos correspondientes para su determinación. trabajo con instituciones y actores comprometidos a cumplir con la Ley 26.061 facilitar el acceso a niñas, niños y adolescentes a programas vigentes a los fines de que tengan pleno acceso a sus derechos a la vida, al desarrollo, a la participación, la protección, la identidad el fortalecimiento de vínculos familiares y sociales, educación, salud, etc. Muy contentos en la Secretaría porque este es un trabajo que venimos realizando en toda la provincia porque a partir del 2003 con este Gobierno Nacional una de las prioridades, la única prioridad que tuvo nuestro Presidente Néstor Kirchner fue trabajar por los niños. La Ley 26.061 es un ejemplo de eso, de estos cambios en las políticas de niñez que hay a nivel nacional y celebramos y el Secretario lo expresó en una carta que se la voy a entregar al señor Intendente, que el Intendente de Villa Dolores haya incluido en su agenda el tema de niñez. Para nosotros es muy importante y es muy difícil trabajar en una provincia donde no ha costado mucho implementar la Ley 26.061. Por eso quiero nuevamente reiterar el agradecimiento del señor Intendente porque estamos trabajando conjuntamente con él, con esta municipalidad desde la Secretaría, desde el Ministerio, no solo en esta oficina que yo diría y me atrevería a decir que en la provincia es una de las más importantes sino que también estamos trabajando en el territorio desde el Ministerio a través del Centro de Referencia. Esto queremos felicitar una vez más al Gobierno de la Nación por esta política propia de niñez y con una ley 26.061 y su respectivo presupuesto. Cuando hay una ley solamente los próximos gobiernos tienen que revocarla con otra ley, a la actual ley que tenemos en vigencia. Entonces nosotros decimos que estamos comprometidos y felices con este proyecto nacional y popular empezando desde los niños como el programa del que hoy estamos inaugurando. Voy a mencionar algunos números que nos gustan en este proyecto de compromiso y transparencia que venimos desandando ya desde esta tercera y cuarta gestión. Y decimos materiales de construcción varios 6.950, aberturas de aluminio y otros 10.030 pesos, pinturas 5.580, cerámicos, pegamento y pastina 3.335, placas de cerámica 9.900, muebles y equipamiento 5.770, mano de obra 53.000, hacen un total de 94.000 y la Nación nos aportó del Ministerio de Desarrollo Social este 160.000 pesos, a lo cual reiteramos el agradecimiento, eso es para pagar los profesionales. Música CC por Antarctica Films Argentina